¡ECUADOR! ¡Hola queridos aficionados y aficionados al deporte! ¿Cómo están? Soy Maite Montalvo y bienvenido a un videoblog más aquí en MySports. Si todavía no has visto algunos de mis videos, pues te invito a que te suscribas, le des like y podamos compartir juntos la pasión del deporte. Como ven, aquí les enseño mi arbolito de Navidad en Ecuador, en Quito, donde yo vivo. Ya la Navidad está en todo lado y aquí ya está mi famoso árbol navideño. Porque hoy es un día súper especial. Juego Ecuador, eliminatorias sudamericanas para Rumbo a Qatar 2022. Así que hoy juega mi selección frente a Bolivia en La Paz, de visita. Y también transmisiones deportivas, me voy a alistar para la radio, voy a tener también a tener una transmisión importante en el canal de RTU. Así que los voy a llevar conmigo paso a paso. ¿Cómo me alisto? ¿Cómo me preparo con datos? ¿Qué son las cosas que llevo? ¿Cómo tengo que estar vestida también? Así que les voy a enseñar todo esto y más. Quédense junto a mí y bienvenidos a un videoblog más. Gracias y comenzamos con este video. Y bueno amigos, antes de empezar y poder irme hice un par de reuniones con la radio, escogí mi outfit del día, que fue una blusa, un color terracota podría ser. Y bueno, estuvo súper chévere y me gustó. También tengo mi hermana, esta chica estudia medicina y siempre hay que ser un poco de silencio. Así que bueno, ahí está ella estudiando en su cuarto y yo preparándome ya para salir. Y estos son mis esenciales, mi computadora, aquí pueden ver mi alcohol especial. Yo le tengo puesto un nombre para que no se pierda, MySports. Y bueno, ahí está mi maleta también donde llevo mis zapatos, mis maquillajes. Esta es mi maleta gigante que parece obviamente de escuela, de colegio, ya llevo todo. Y bueno, ya estoy lista para irme. Miren esto, apasionados de MySports. Estoy a pocos minutos de salir. Tengo que llegar que hace a la 1. Son las 12, entonces estamos con tiempo. Y ya estoy haciendo mi almuerzo. Lo que hace el almuerzo es mi mami. El día de hoy no quiere que me enseñe porque le da vergüenzita estar en la cámara. Pero yo siempre agradecida que mi mamá me puede apoyar en las diferentes cosas. Así que ya me estoy alisando desde la comida porque hoy es un día la vivísima. Bueno amigos, aquí tengo algunos datitos que voy a decir al día de hoy. Me he pasado preparando bastante tiempo, haciendo capturas, información. Así que estos traen algunas cosas que como me preparan. Entonces esta es mi compu. Y aquí siempre preparo algunas cosas. Ya mismo voy a salir de mi casa. Entonces veamos qué pasa. El último enfrentamiento para contarles más información. Entre Bolivia y Ecuador. Como saben, las últimas 5 eliminatorias Bolivia no la pudo ganar Ecuador. El último fue un empate 2 a 2 con goles de Ener Valencia. Ener Valencia y Alexander Domínguez serían los únicos jugadores que en esta ocasión van a repetir. Desde la última eliminatoria frente a Bolivia y ahora en pleno 2020. Uy, la batería se está agotando amigos. Entonces, es la información que les puedo compartir. Y ya más a todos les voy a ir diciendo durante el día. Bueno amigos, ya me voy a ir y llegó mi pa, que me va a llevar el día de hoy. ¿Va? ¿Cómo estás? ¿Oigan Ecuador? Hoy gané Ecuador. ¿Cuánto? 2-0. Bueno, entonces veamos qué pasa el día de hoy. Mi pa siempre me ayuda a llevar mis cositas. Porque ya saben que yo tengo que llevar muchas maletas y demás. Entonces ya nos vamos ahí para empezar nuestra jornada de fútbol. ¡Suscríbete al canal! Están aquí las fachas de MySports. Y bueno, todavía está todo apagado. Después va a empezar la acción. Vemos aquí las cámaras, como les he estado explicando. Y bueno, ya llegamos. Vamos a preguntarle a la gente qué tal. Están de ánimos hoy. Y bueno amigos, aquí también yo ayudo bastante en el Twitter de RTU Deportes. También en el Instagram y más información. Entonces les invito a todos ustedes a que pasen por acá. Aquí estaba publicando algunas noticias. Por ejemplo, hasta el momento lo de Nervalencia, lo de Leonardo Campana, el posible 11. También la fecha que se va a jugar el día de hoy. Ya saben que también Argentina juega ante Paraguay a las 7 de la noche. Entonces todo esto y más. Aquí está también el puesto de mi querida productora. Y mi amigo Tatu que también ya está trabajando. ¿Bien? ¿Tres almuerzo? Muy bien. Así que amigos, yo les voy a mostrar también un poquito el set. Para que ustedes vean cómo vamos por acá. Bueno amigos, este es el set de RTU Deportes. Ya está listándose en la transmisión que van a ser hoy. Previo al partido. Aquí están los técnicos con la cámara y demás. Ya saben que este es de la magia de televisión. A veces ustedes pueden ver que los sets se ven grandes. Pero en realidad tampoco son... Algunos sí son grandes. Este es un set que podemos decir que es de un tamaño mediano. Pero es súper chévere. Miren. Por acá les voy a enseñar cómo va a estar todo. Van a usar estos micrófonos de diadema. Está súper chévere. Y también acá estos micrófonos. Se van a prender las luces de las pantallas que les voy a ir enseñando. Entonces todo está súper chévere. Miren por acá. Están los técnicos arreglando la cámara y demás. Entonces veamos cómo sale todo. Aquí les muestro. Este es un prompte para leer las noticias. A ver si me ven por acá. Ahí estoy creo. Hola. Y eso. Ahí está mi amigo. Saluda a MySports. Hola, ¿qué tal? Un saludo para MySports. Muy bien. ¿Vaiga en Ecuador? Claro, claro que sí. Alexito, cuéntale a la gente de qué estás encargado tú en el canal. ¿Qué nomás haces? Bueno, estoy ahorita encargado de la parte operativa. Que es el máster. El programador. Soy editor y generador de caracteres. Bien. Y hoy entonces estás pendiente de la transmisión que vamos a hacer. Ahí estoy. Todo listo. Ya saben. Así que seguir MySports y también a mi amigo Alexito. Ya les voy a dejar aquí abajo el Instagram para que también lo sigan. Y bueno amigos, en el estudio me encontré con Huesitos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido a la cámara de MySports. Huesitos, cuéntale a la gente de qué estás encargado acá en el canal. Bueno, yo estoy encargado de las ediciones de Enciende Tus Mañanas. Yo estoy encargado de los caracteres. Todo lo que sale ahí, toda la escritura. Es eso ya. Sí, ya saben que toda la magia en la televisión hay mucha gente detrás. Ustedes solo ven lo que está el producto final, pero hay tanta gente que trabaja. Huesitos, es fanático de Argentina, de la albiceleste. Cuéntame. Sí, lo que pasa es que mi historia es muy larga. A ver. Mis padres estuvieron en Argentina, me hicieron allá, pero yo nací aquí. Entonces, yo tengo ese cariño de Argentina. Yo a los cinco años me fui y estudié fútbol en Argentina. Entonces, de ahí es la pasión por Argentina. Muy bien, Huesitos. Y hoy viniste con camiseta originante. Pero, o sea, fue muy bien. Yo tengo unos amigos que los que te comento que jugábamos, ellos me mandan desde allá. Entonces, me salió más barato. Pero siempre apoyando a la tele. Y hoy también juega Argentina frente a Paraguay. ¿Cómo ves a Argentina para este partido, Huesitos? Viene, no es como las eliminatorias anteriores, pero vamos a ver qué pasa porque Argentina tiene lo suyo siempre. Ya saben, sí que hoy teníamos dos fechas, dos partidos de fecha de eliminatoria. Entonces, Huesitos está apoyando a Argentina y también a Ecuador. Y rapidísimo pronóstico a Bolivia-Ecuador. Hoy gana Ecuador 2-0 con dos goles de Echner Valencia. Ah, veamos. El final fue Echner Valencia. Así que vamos a seguir con este video, queridos aficionados. Y ya nos presentaba la alineación de Ecuador, queridos aficionados. Y aquí les presento el análisis junto a mi compañero William Dávila. Muy bien, aficionados de MySports. Estamos listos. Y a pocos minutos empieza también toda la información deportiva. Me encuentro con William Dávila. La alineación de Ecuador. ¿Qué pasó con la de Valencia? Bueno, me parece que tiene un cuadro de fiebre de última hora. Así que no solo va a estar desafectado de este partido ante Bolivia. Es muy posible que también no lo podamos tomar en cuenta ante Colombia. Baja sensible porque además ya se confirmó el tema de Leonardo Campana. Que tampoco va a estar. Así que por ahí tenemos que modernos. Carlos Gansés será convocado. Así que esperemos que hoy en el partido ante Bolivia, con el ingreso de Sornosa y algunas otras alternativas, se pueda suplir esto. Y bueno, Willy, cuéntame, ¿qué esperas? Tu pronóstico rapidito porque ya en pocos minutos empieza el partido. Entonces, ¿qué será con estos cambios? ¿O la Arabian Junior? Lo que quiero o lo que pienso. Siempre pregunto eso yo. A ver, lo que usted quiere. Yo quiero. Y esta vez coincide, ¿no? Lo que quiero y lo que pienso es que Ecuador va a ganar. Ojalá, como decía ayer en el programa, medio a cero, uno a cero. Todo vale porque le veo un poco más de asequible este partido que el de Colombia. Así que sería bueno tener hoy los tres puntos para poder ir a medirles a los cafeteros con un poquito más de sol. Muy bien. Así que vamos ya con todo lo que se da del partido. Y después en la noche vamos a seguir con el comentario. Vamos, Ecuador. Vamos a ir. Y rapidísimo llegó el momento del partido, queridos aficionados. Aquí ya me estoy alistando para la radio. Tenemos una programación especial. Espero les haya gustado a las personas que nos pudieron escuchar. Y vamos a empezar ya con el análisis del partido. La victoria ecuatoriana. Así que aquí les viene de mi parte el resumen de las jugadas y los goles que se dieron en este encuentro. Gracias por estar siempre junto a mí. Así que comenzamos. Ecuador remonta en dos ocasiones y le gana Bolivia y La Paz. La tricolor jugó mejor que su rival en la altura. El equipo de Gustavo Alfaro fue el protagonista durante los primeros 35 minutos del encuentro con un juego por las bandas. Junior Zornosa fue el jugador que más peligro generó, a pesar de que fue incluido a última hora en mediocampista de Liga de Quito y estuvo muy preciso con el balón y generó varias oportunidades de gol. El primer tiempo, Ángel Mena se perdió unas oportunidades clarísimas para poder marcar, incluido un mano a mano con el arquero Carlos Lampe, que el ecuatoriano no pudo definir con precisión. Sin embargo, Bolivia aprovechó las imprecisiones también de la tricolor y se puso en ventaja a los 37 minutos por medio de Juan Carlos Arce. En el arranque del segundo tiempo, un pase entre líneas de Junior Zornosa y una gran corrida de Béder Caicedo con un remate de primera le dio el 1-1 a Ecuador a los 46 minutos. Y 10 minutos más tarde, Ángel Mena convirtió el 1-2 que le daba la tranquilidad al equipo de Gustavo Alfaro. El partido se hizo de ida y vuelta en el estadio Hernando Siles de La Paz y Bolivia aprovechó un tiro de esquina para empatar, gracias a un cabezazo de Marcelo Moreno Martins. Los zagueros Robert Alboleda y Javier Arriaga dejaron libre al delantero boliviano que decidió sin inconvenientes. Ya sobre el final, ambas selecciones estaban buscando la victoria, pero un claro penal sancionado por el árbitro Wilton Sampallo, luego de revisar el VAR, le dio el triunfo a nuestra tricolor. En la cuarta jornada, Ecuador va a recibir a Colombia en el estadio Casa Blanca, el martes 17 de noviembre a las 16 horas, mientras que Bolivia va a visitar a Paraguay el mismo martes a las 18 horas. Y quedamos contentísimos, críos aficionados y aficionadas de MySports. Aquí les estoy mostrando algunas tomas de cómo me preparo ya para el programa de RTEU Deportes. Ahí está el set. También cómo hacen noticias, me están maquillando, nos estamos alistando y también pasando un buen momento porque estamos contentos. Y aquí les voy a dejar un extracto de lo que analizamos el día de hoy en el programa. Esto lo vamos a analizar el día de hoy, básicamente nuestro programa de hoy estará fundamentado en lo que vimos hoy en este partido que se jugó en el estadio Hernando Siles en La Paz. Maite Montalvo está con nosotros, estuvo un día muy movido el día de hoy, con mucho trabajo, amansando aves también. Maite, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Así es, Corjito. Muy buenas noches, ¿cómo están queridos televidentes? Que nos siguen a través del Facebook Live, también de RTU Deportes. Ya saben que estamos con toda la información deportiva siempre en nuestras redes sociales, así que es un gusto acompañarlos. Hoy estamos felices. Sumamos seis puntos. Nuestra selección ecuatoriana de fútbol logró su segunda victoria consecutiva y de esa manera estamos contentos. Vimos buenos rendimientos, también un poquito de cosas que ajustar, pero al final se vio un buen grupo. Tenemos fotografías también en redes sociales que hoy les vamos a repasar, así que felicitaciones a todos los hinchas de la tri que el día de hoy están contentos con la victoria en La Paz de nuestra tricolor. William. Muy bien, queridos aficionados y aficionadas de MySports, aquí está toda la información, el resumen que ya les hice el día de hoy sobre la victoria de Ecuador. Ya saben que estos videoblogs los voy a comenzar a realizar cada semana para que ustedes estén enterados de las cosas que uno puede realizar y también toda la información. Ya saben que pueden suscribirse, darle like, gracias a toda la comunidad que está pendiente aquí del canal de YouTube. Me pueden seguir también en mis redes sociales, en Twitter como arroba MyMontalvoG y también en Instagram como MaiteMontalvo. Siempre es un honor poderles llevar la información deportiva y seguir con esta pasión del deporte. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.